que va a tomar Juan de Dios Pintado en la raya central, sector derecho, 24 minutos del segundo tiempo. 0 a 0 el partido, se hace el lateral para Bernal. Bernal devuelve a Pintado, Pintado más atrás. Balón a De Los Santos, que la levanta sobre la mitad de la cancha, devuelve a Grayson. Toma ahora Bernal que trabó, ganó, se la lleva ahora Gassi, Gassi abrió a la derecha. Se viene Defensor Sporting, atención, espera allí Rodrigo Pérez, enganchó para adentro, la mete a la área, la saca Brun. La saca Brun, le queda para Bernal, Bernal se apoya en De Los Santos, De Los Santos para Pintado, Pintado, amaga, amaga, bien. Y la juega Pérez, ganó la línea, va al fondo, centro, atrás, está el gol, viene. ¡Gassi! 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 Gol de Defensor Sporting, Lucas Agassi, entró notablemente por detrás, una buena jugada por la derecha. La llegada al fondo de Pérez, que apareció ganando la cuerda, el centro, atrás y Agassi de puntín, tiró arriba. La pelota dio en el horizontal, picó y se metió en el trampero, defendido por Kevin Dawson. Sube a la red y la volea es punto para Defensor Sporting, Agassi, haciéndose fuerte en el césped. Coloniense gana, Defensor Sporting que tiene uno, Plaza Colonia 0, saque y a la red de Agassi. Enorme jugada por punta derecha, Defensor, que fue copando la banda con varios jugadores. Pérez llegó hasta el fondo, el chino Navarro con una asistencia sin tocar el balón. La deja pasar y llega Agassi, que de puntín le pega, arriba, pega en el palo, pica abajo, golazo de Defensor Sporting que está ganando 1 a 0 sobre Plaza. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por el espectador. En Colonia la pelota va hacia arriba, saca Martínez, la tira el topo, la tira hacia arriba, corre Ramírez, se la llevó de pecho y allá va, la aguanta Ramírez, se la lleva Ramírez, se metió en el área Kevin, línea de fondo, enganchó para adentro, tiene el gol, tocaron al medio, viene Duarte, gol, 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 de Defensor Sporting, Anderson Duarte, para que Defensor cante mejor que nunca, para que Gardel aparezca en Colonia, atacó a Arimbó presente, Anderson Duarte, el campeón del mundo que entró a tocar el esfuerzo y el trabajo sucio, lo hizo Kevin Ramírez por la izquierda, escapó de allá, la enganchó para adentro, Tomay Acelo, Anderson, tac, la clavó de derecha abajo, sobre Dawson que se estiró a contrapié pero no pudo, y Defensor parece liquidar el partido en 34 del segundo tiempo, Anderson Duarte, Defensor 2, claza 0. Intercambiaron roles, fue Ramírez por izquierda, apareció Duarte por el medio, gran jugada del número 9 para asistir, para que apareciera Duarte, con un toque sutil, nada que hacer para Dawson como en el campito, un pase a la red y Defensor, un pase a seguir peleando por la tabla, Manuel Duarte, el gol, viví la emoción del fútbol en tuya y mía por El Espectador.